¿Qué es el Centro de Transportes y Logística de Benavente? El Centro de Transportes es una empresa pública y con lo de enostadas que están las empresas públicas se ha demostrado que hay fórmulas para que funcionen. El Centro de Transportes se constituyó para aprovechar la situación geográfica que tenía Benavente y fijar allí una actividad tan importante como es el transporte, aprovecharnos de ella. Se ha gestionado de manera profesional siempre, con lo cual ha vivido ese Centro de Transportes siempre de sus inquilinos. No ha tenido que recibir nunca ayudas públicas para su funcionamiento y normal desarrollo. Yo creo que eso es lo que ha garantizado supervivencia durante estos 25 años y sobre todo ha sacado a la luz que cuando la gente, en este caso los concejales y políticos de Benavente se han ido en una misma dirección, han sacado adelante una gran idea que al municipio le aporta una actividad empresarial y un empleo tan importante como es hoy en día. En este momento hay un proyecto de ampliación, tenéis interés o intención de ampliarlo en metros cuadrados y también en naves. ¿Cómo lo estáis viendo? A ver, el Centro de Transportes ahora está prácticamente ocupado al 100%, pero sobre todo tiene un problema serio y es que no somos capaces de atender a lo que podría ser una mediana o gran superficie que nos solicitaran. De ahí nació esa necesidad, que nació ya hace unos años, pero bueno, pues sabemos que con la crisis y con todos estos problemas que hemos tenido todos, se paralizó. Y ahora, pues volvemos a relanzarlos de la mano también de la Junta de Castilla y León que quiere hacer un plan para Benavente y su comarca de reactivación industrial. Y se va a encajar en eso y de tal manera que lo que sí que estamos buscando es poner en el mercado unas superficies que serían modulables, es decir, de lo que nos solicitaran. Y estamos hablando de una capacidad ahora al principio, una primera fase de unas 60 hectáreas, que nos conduciría a que en el mercado se pusieran unos 250.000-300.000 metros cuadrados. En un espacio bueno, como sabemos que es el Benavente y con unas condiciones modernas y que realmente sean competitivas, pues para que se siente una actividad como la logística, que demanda de mucho suelo, pero que también sabemos que tiene unas limitaciones importantes en los costes. ¿Cuál es el potencial que tiene ese crecimiento? Es decir, ¿a qué tipo de empresas se iría más enfocado? En el estudio nosotros tenemos tres empresas de referencia. Un poco la logística que estamos moviendo ahora, que es la paquetería, el picking que se hace en Benavente. Realmente Benavente ni es productor ni es receptor de mercancías, es un lugar de paso. La segunda, que es la que nos demandaría esa mediana y gran superficie, sería esa logística de consumo, esos grandes almacenes que articularían lo que es el noroeste de España. Hemos visto, nos han detectado que esas empresas se han desarrollado ya en la zona centro, en la zona de Barcelona, en el corredor del Mediterráneo. Y el último paso, desgraciadamente o por suerte, es el noroeste de España. Menor población, pero bueno, que se tienen que asentar porque también tienen que dar respuestas a esas necesidades. Y eso es lo que estamos buscando. Esa sería la mayor atracción que trataríamos de lograr. Y luego hay un tercer escalón, que siendo pequeñito en capacidad, lo que nos piden, pero que es muy importante porque realmente es el agroindustrial. Eso sí, es un producto de la zona y que también trataríamos de darle una situación privilegiada, de darle unas instalaciones modernas y que canalizase ese potencial importante de la agroindustria. ¿Qué esperas de este congreso? ¿Qué esperas de él? Pues hombre, a los congresos siempre venimos. Yo vengo con la mente muy abierta para ver cómo está el sector, para intercambiar opiniones con otros profesionales. Se ve un poco la temperatura, ¿no? De cómo va el transporte y la logística. Y bueno, pues creo que nos conviene porque da una muestra de unidad. Además, bueno, yo realmente de transporte y logística soy poco, ¿no? Soy más de infraestructuras. Pero bueno, tenemos que ir todos de la mano porque sabemos que el sector está tan apretado en sus costes, en sus trabajos, que hay que ir todos de la mano para lograr la mayor eficiencia y efectividad. Muchas gracias por su colaboración. Gracias. 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 Gracias por ver el video.